El Ombudsman Nacional informó que durante 2017, la CNDH logró mejorar y consolidar los mecanismos de atención en materia de resolución de quejas. El total de quejas registradas, 4.001, se lograron resolver durante el trámite. 1.332 quedaron sin materia al haberse promovido que la autoridad adoptara medidas para subsanar los actos reclamados y en 146 se alcanzaron arreglos conciliatorios, lo cual equivale a cerca del 50% del total de expedientes de quejas concluidos. En el marco de su informe de actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Luis Raúl González Pérez también hizo referencia a las investigaciones de casos graves que por su complejidad y trascendencia permearon a la sociedad y que concluyeron el año anterior. Como la venta de niños en el estado de Sonora, las fosas clandestinas localizadas en Cadereyta, Nuevo León, el uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución de un operativo policial en Ochistlán, Oaxaca, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas en Papantla, Veracruz, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz. En este contexto enumeró a las autoridades y gobiernos estatales que han acumulado el mayor número de recomendaciones en trámite. La Comisión Nacional de Seguridad con 63, el IMSS con 50, la Procuraduría General de la República con 37, la Secretaría de la Defensa Nacional con 18 y la SEP con 16, Oaxaca con 16, Guerrero con 15, Chiapas con 12, Tabasco con 11 y San Luis Potosí con 9. En lo referente al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cargo de la CNDH, informó que este organismo nacional emitió ocho recomendaciones propias relativas a las condiciones de los centros de reclusión de los gobiernos de Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Veracruz, además de las estaciones migratorias y estancias provisionales de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. El Ombudsman Nacional reiteró que es compatible la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos.